PELIGRO Si me están viendo, por favor no se asusten, no se expanden Estoy bien negro Y bueno, el día de hoy les vengo a traer lo que sería mi pequeño vlog Me estoy mirando para allá porque me estoy checando como veo Mi pequeño vlog sobre este viaje a Westerped Y bueno, espero que lo disfruten, por favor no se en donde ven No cierren esta ventana, ya sé que estoy feo, pero bueno Eso es lo que van a ver y espero que les guste, vale Día 1 Salimos a las 11 y 15 de la noche y estaba muy agotado Y descubrí que la de O tenía baño y pues yo hice ese baño Y al final llegamos a las 6 de la mañana a Puebla Nos quedamos a dormir en la casa de un maestro y pues después Vale, ya estamos aquí en Puebla Y pues acabamos de llegar Nos dormimos un rato y aquí estuvimos Esto es lo que vamos a hacer, ya vamos a salir, vamos a hacer cualquier frontera que se nos ocurra ¿Veis? Espero que si te guste el video y ya estamos aquí en Puebla Y en este momento estoy en el baño Estoy en el baño Estoy en el baño Y pues bueno, un rato Fuimos al centro de Puebla por un bendito disco Que al final nos sirvió de nada Después fuimos al punto de reunión que era un ahumad Llegamos y pues nos vieron como extraños O sea, de qué pedo Y porque somos de otro lugar Subimos al autobús Y pues también tenía un baño ¡Wiii! Y pues estuvimos una hora y media en carretera Y por fin llegamos a este lugar tan bonito Que están viendo en pantalla Que es el auditorio Después pasamos aquí Y simplemente éramos tres personas que pasamos al frente Y nos inter... en la bienvenida Y bueno Y bueno que tal Cisioneros y sesioneras ¿Cómo están? Espero que se les está empezando muy bien en este video Y... ¿Qué les puedo contar? Este... Llegamos a las 6 de la mañana Dormimos y tal Fuimos a los lugares que ya vieron en pantalla Este... Me dijeron que voy a cantar el sábado A las 10 de la mañana Y solamente va a ser una canción Yo esperaba dos Solamente va a ser una canción Y pues le tengo que echar muchas ganas No sé si conozcan la canción Y se lo voy a contar aquí La canción es la de... Vuelve de satélite Es una canción un poco chida Me gusta mucho Si la quieren buscar ahí ya saben Me estoy viendo a mí no sé por qué Y pues bueno Espero que les esté gustando este vlog La verdad estoy pensando en subirlo para ustedes Chicos saben que son los mejores suscriptores que he tenido O sea son los mejores suscriptores Y estoy viendo que no me estoy enfocando muy bien A ver así Así también Soy bien negro la verdad Pero bueno Espero que se les estén pasando muy bien Y la verdad Huastepet es una locura Está bien chido Está muy grande Y la verdad me la estoy pasando genial ¿Vale? Un saludo a todos Y seguimos con el video Cada vez me pongo más negro Eso me espanta la neta Y bueno chicos Estamos en el segundo día Hoy es... No, bueno tercero Hoy es jueves Y la verdad estoy un poco espantado Puesto que nada más vamos a cantar una canción Como ya les había dicho A ver si me veo ahí Sí, ok Y pues bueno la verdad me la estoy pasando muy bien acá en Huastepet Está muy chido La verdad está genial Y... ¿Qué más puedo decirles? Me va a tocar cantar Y... Bueno... En este momento vine a la habitación para grabar y también para ensayar Así que pues... Désenme suerte Y la verdad muchas gracias por seguir viendo el video Muchas gracias por sus comentarios Por sus likes Y... Aquí está mi cara como ya pueden ver Aquí está mi carota Aquí está mi carota Y bueno espero que estén disfrutando este video Y... Creo que ya vieron... Más o menos el lugar donde estoy Así que... La verdad está muy padre Adiós Después de ensayar fui a comer a este lugar Que la verdad este... La comida estaba pa'l perro Pero bueno... Este... Estaba muy bonito eso sí Pero... La comida no era tan buena Y... Bueno... Este... ¿Qué les puedo decir? Está muy... Estaba bonito el restaurante Las instalaciones y tal Pero la comida no sabía nada Así que... Seguimos con el video y ya no les sigo diciendo de la comida No fui solo al evento Me acompañaron un profesor y un compañero Puesto que él iba en Taekwondo Les tengo aquí una... Una pequeña parte de una pelea tan épica Este... Que... Pues él luchó Mi compañero es Intanegra III Le envío un saludo a Romo ¿Vale? Y... Aquí la pelea Ya... ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Agué! ¡Agué! ¡Guardia! ¡Nuele en el tiempo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Guardia! ¡Chom! ¡ArONTE! ¡Bien! Encuentrán. ¡Vamos! ¡Cuálate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aos! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caleo! ¡Sus! ¡Vamos, Suérez! ¡Vamos, Suérez! ¡Vamos, Suérez! ¡Caleo! ¡Vieces, Suérez! ¡Vamos! ¡Toma! el chamaco se caía solo lo cual me daba mucha risa pero después de eso pasó el siguiente día llegamos al día 4 en el cual hice una tontera o una loquera que van a ver en 5 4 3 2 1 qué tal chicos cómo están espero que estén muy bien espero que estén disfrutando el vídeo y se preguntarán porque estoy así bueno me acabo de tirar de una distante de 10 metros 10 no 1 no 2 no 3 no 5 no 6 no 7 10 metros de altura y si no me creen ahorita mismo estaban viendo el vídeo después de esto vale y pues espero que estén disfrutando este blog la verdad es mi primer blog este primer blog del canal chicos y estoy mostrando mi carota así de fea o sea eso es para que lo estuvieran mostrando los mil suscriptores pero ya ven que como soy de buena onda no quiero dejarlos con él como se llama con el misterio pero aunque sea la verdad no sé me estoy divirtiendo mucho aquí en huestepec está muy chido y no sé cómo enfocarme más bien así así y pues bueno nada espero que esté gustando el vídeo y pues si eres nuevo suscríbete yo subo vídeo cada dos días a calidad de 720 el próximo vídeo revelará mi un poco mi actitud puesto que soy un tipo que en la verdad no se espanta muy rápido por las cosas y pues qué va a tope no va a lo que tiene que ir y pues bueno espero que no se espanten porque esta tonterá está cañón vale a lo que nos ha hecho o a lo que nos hacía ¡Suscríbete al canal! La cosa es que estuvo bien chido, apoyamos a Toledo porque pues acá está mi corazón No, sino que ahí va un cuate y la neta pues apoyamos a nuestros amigos Y pues qué más le puedo decir, me la estoy pasando muy chévere aquí La verdad está un buen lugar, si desde México vente a Huastepet que está en Morelos La verdad está muy chido, te lo recomiendo Y qué más le puedo decir, me estoy divirtiendo y creo que ya vieron el video Donde me aventé de un lugar de 10 metros de altura 10 metros de altura, 10 metros de altura O sea, no 1, no 2, no 3, no 5, no 6, no 7, 10 Luego les voy a mandar una foto, es más ahorita cuando termine esto Voy a poner una foto ahí, van a ver Y pues bueno, espero que les esté gustando el video Si te está gustando dale like, si eres nuevo suscríbete Yo subo videos a calidad muy buena la verdad Y pues bueno, qué te puedo decir, mis suscriptores Ustedes bien saben que yo les subo calidad buena, ¿vale? Esto ha sido todo y bueno, por el día de hoy Hoy es viernes, ya me toca mañana cantar Ay Dios Espero que estén disfrutando esto chicos, adiós Después de todo lo ocurrido Este, fue algo normal todo el tiempo Ya fue normal de ir a comer y cosas así Sí, por el estilo Este, hubo un evento Este, aparte de donde canté Y la verdad me la pasé muy bien Y pues pasó todo el viernes Llegué al sábado, llegamos al día sábado Y pues ya que era el tiempo para cantar Era el momento justo para cantar Estábamos a media hora en este video Justamente cuando lo van a ver A que comenzara el concurso Según Hola que tal señoras y señoras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y pues aquí estamos en el último día del viaje Ya hoy regresamos Pero pues hoy me toca cantar Así que les denme suerte chicos La verdad estoy no tan nervioso Porque sé que, gracias a Dios Dios queda, me va a salir muy bien Y espero que así salga Y pues la verdad mi canción No es una canción así muy bonita Bueno, es muy bonita la verdad Pero no es una canción muy conocida por todos Se llama Vuelve, de satélite Ya lo he dicho una vez Y pues la verdad Me gusta mucho esta canción Este... ¿Qué más le puedo decir? Tengo que ir a fuerzas vestido Así Así No, ahí se me ve la panza Ay, no es cierto Tengo que ir a fuerzas vestido Así, a ver, a ver Déjenme voy a un lugar Con luz Así Así tengo que ir a fuerzas vestido Así Y pues la verdad Sí me gusta O sea, está chido ¿No? Pero ya me va a tocar cantar Ya Al fin Me va a tocar cantar Y no sé si lo reía del canal Porque Pues ya saben lo del copyright Y todo eso Pero yo creo que no Tiene nada que ver Así que Estoy cambiando la cámara Un montón de veces Y no me he estado dando cuenta Así que van a salir Me tendré que editar mucho Y la verdad Espero que les esté gustando este video Es el primer video blog del canal Y pues No sé Es muy temprano Para mostrar mi cara Pero ya Yo soy muy buena onda Con ustedes Mis suscriptores Y pues aquí está Mi cara Y bueno Yo tengo que prepararme Para El Evento Así que Nos vemos chicos Y ya les diré Cómo salió todo ¿Vale? Adiós Al final Este Como les puedo decir Le eran muchas chavas Eramos siete Eran siete mujeres Y dos hombres Y Para los que saben de música Y lo que saben de vocalización Y cosas así Saben muy bien Que Este Las mujeres Pues en sí Les ganan a los hombres En rangos vocales Y obviamente Ya va a irán El resultado Ahorita Hola Hola ¿Qué tal? 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 Espero que estén muy bien Bueno Ya estoy En mi casa Ya Ya llegué Este La verdad No No gané nada En el concurso De De canto Al final Puesto que eran Unas Tipas Que neta Cantaban Chido O sea Cantaban genial Este Les envió un saludo Desde acá Las chicas de Durango Coahuila Este De Sinaloa No sé De qué lugares Más fueron Porque eran un montón Pero bueno La verdad Me la pasé muy bien Lo que sí Tuve fue Fue experiencia 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 Es lo Es lo que tuve Pero Me hubiera gustado Ganar Aunque sea una medalla Este Ya estoy en mi casa Nuevamente Gracias a Dios Estoy muy bien Este Me Me divertí mucho Ya lo he dicho Muchas veces Estaba esperando Algo para subir Este video Lo voy a editar Y pues simplemente Yo lo voy a subir ¿Vale? Este La verdad Si les gustó mucho Este video Denle like Si quieren otro video Estoy pidiendo una cosita Para otro video Estoy pidiendo una cosita Cinco likes Cinco likes Cinco simples likes Si les gustó este video Videoblog Videoblog Por favor Dejen Un Cinco likes Un like Por favor ¿Vale? Si les gustó Si no pues No dejen nada Solamente comenten Porque no les gustó Yo sé que fue muy corto O sea Los videos Estoy haciendo muy cortos Este simplemente Es la despedida Porque pues ya llegué Esta es mi cara Como pueden ver Estoy un poco despastroso Porque pues ya es mi salida Ya De ahí a mi casa Y me pueden ver así Porque pues Me veo mal Pero bueno La verdad Me divertí mucho Con ustedes chicos Este Quise compartir Este viaje Con ustedes Quise compartir Lo poco que Vi allí Aunque vi mucho Pero lo poco Que Este Estuve Que estuve ¿Cómo se podría decir? Que estuve tomándole fotos Y todo eso Y bueno Esto ha sido todo Por el video De hoy Fueron en realidad Cuatro días allá Cuatro benditos días Y me la pasé muy bien Un saludo a las chicas De Zabaleta De Toledo Si están viendo este video Que extrañamente Llegaran aquí Y no se viera mi cara Yo soy el tipo Chicos Adiós 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 Y antes que nada Espero que no se desco Suscriban del canal Por ver esta cara Tan fea Bueno chicos Esto ha sido todo Este Antes que nada Aparte Antes que nada Este Ya terminé Por fin Bueno Terminé Parte Del mundo maldito Que es el Bueno Mi Mapa de aventuras Mi mapa de aventuras Tipo parkour Y pues se lo quería Informar por acá A ver como se ve Se ve loco Bueno Se lo quería informar Por aquí Rápidamente Para Tal vez subir un Un video después O quien sabe Estoy cansado La verdad Del viaje Si es todo Agotador Ya estar de aquí En México Y Ya se está subiendo Un video Que estaba esperando Que se subiera Desde Bu Que es de los Jorge del Hambre Que ya lo vieron Y pues este soy yo Yo soy Jorge Adrian Riz Contreras Ya me había presentado Una vez Y pues aquí estoy ¿Vale? Y les digo Cinco lights Cinco benditos lights Si quieren un Nuevo video blog Y No se de que tema Será Pero ya se me ocurrirá Así que Si ustedes creen Que soy bueno Para esto de los video blogs Ya ustedes me dicen ¿Vale? Y utilizar esta cámara Obviamente Porque según Esto es de HD Pero o sea La cámara frontal La del otro lado Y bueno Esto ha sido todo Adiós Espero que te haya gustado Este El primer video Del canal Este La verdad Me la pasé muy bien Y pues ya lo dije Si eres nuevo Suscríbete Yo subo el video Pues No se Si bien comentados O mal comentados Si tu quieres Darme una oportunidad Adelante Si ya eres Uncionero Por favor Dale like Demuéstrame Que te ha gustado Este video Demuéstrame Pues Si soy bueno En esto O si no lo soy Este También comenta Comparte Este video Comenta Porque tu comentario Es muy importante Para mi Saber tu opinión Saber que opinan De mi Es muy importante Y pues bueno También El compartir Ayudará A crecer este canal A crecer esta gran familia O bueno Esta familia Que por cierto Ya es grande Porque 70 personas Es muy grande Vale Esto ha sido todo Y yo me despido Ya de plano Espero que les haya gustado Ya saben que hacer Y nos vemos En el siguiente video Adios